Muy bien, disfruté mucho y bueno, fue muy lindo participar de algo nuevo. Bueno, te vimos dentro de las mejores calificadas de la competencia. Contanos un poco en qué categoría o cómo se divide una competencia de patín. Bueno, yo estoy en categoría formativa, 13-14 años. Se divide según el rendimiento que tengas y por las edades. Bueno, ¿cómo te estuviste preparando para este torneo? Bueno, y es según lo que nos pedían los jurados. Íbamos practicando y íbamos viendo que nos salía bien y si no, lo cambiábamos. Bueno, mencionanos un poco qué saltos, qué formas son las que se hacen en una competencia de patín. ¿Qué es lo que pide el jurado? Por ejemplo, te pide un 8 para ver cómo afirmaste los filos, para ver si sabes doblar, si sabes cruzar. Te pide algunas figuras, espejo, paloma, todo lo que es eso y saltos en mi categoría todavía no se hacen. Bueno, ¿cuál es tu objetivo con el patín? ¿Te gustaría seguir yendo a más competencias? Sí, sí, poder llegar lejos y bueno, seguir disfrutando. Fue bien. Bueno, fui con Ailén y competimos en categorías diferentes, así que no nos cruzamos. Bien. Y me fue bien, sí, sí, bien. Salí tercera en mi categoría y bueno, muy lindo, sí, sí, me gustó. Bien. Bueno, ¿era lo que esperabas subir al podio? Sí, medio difícil subir al podio, la verdad, pero sí, más o menos era lo que me imaginaba. Bueno, ¿en dónde fue la competencia? La competencia fue en Arias, en el club de Arias, se llama Arias el club. Bien. ¿Había muchas chicas participando? ¿Cómo era el ambiente? Sí, sí, muchas chicas que no habíamos visto nunca, que no son de la zona. Bueno, muchas chicas de todas las edades, muchas categorías y bueno, entonces muchas chicas, sí, sí, nervios. Yo es la segunda vez que voy a competir, fui hace dos años creo y fui ahora y nada, sí, pero no, nada que ver la verdad. No, cambio mucho. Bueno, ¿por qué elegís hacer patín? ¿Qué es lo que más te gusta? No, siempre me gustó el deporte, hago desde muy chiquita y bueno, una manera de mostrar lo que hacemos, lo que entrenamos fue ir a esa competencia. Coreo es verdad, depende de cada categoría, tiene un reglamento que eligen los jueces con cosas que tenés que presentar, preparamos eso, elegimos canción, es libre la canción y bueno, ensayamos en base a la canción, a los movimientos y eso. Yo empecé desde chiquita, bueno, después dejé por la pandemia y retomé este año. Bueno, ¿por qué elegiste retomar con el patín? Porque siempre fue un deporte que hice de chiquita y siempre me gustó. Contanos un poco cómo es una competencia de patín, qué tenés que practicar en los entrenamientos. Bueno, lo que te piden los jurados. ¿Cuándo sería la segunda fecha, ya saben? Sería más o menos en octubre, el 10, el 11, no, agosto, perdón, en agosto.